Es momento de hablar de economía en France 24, por ello me acompaña en el estudio mi compañero Luis Méndez. Luis, bienvenido. Iniciamos con la preocupación existente por un aumento en la deuda en países de bajos ingresos. Es una situación que se desprende del informe emitido por el Banco Mundial y que revela el crecimiento de la deuda de más de 70 países en 12%, empujando el monto total a un récord de 860 mil millones de dólares. De acuerdo con el documento, esta es la consecuencia de la pandemia de COVID-19 debido a que muchos gobiernos respondieron a la situación con paquete de estímulo fiscal, monetario y financiero masivo. Pero mientras estas medidas estaban orientadas a abordar la emergencia sanitaria, entre otras cosas, y llevar a los países al camino de la recuperación, se generó una presión sobre la deuda de muchas naciones, donde incluso, antes de la pandemia, muchas de estas se encontraban en situación vulnerable. Los niveles sostenibles de deuda son vitales para la recuperación económica y la reducción de la pobreza. Así lo indicó David Malpass, presidente del Banco Mundial, en el informe. En este sentido, y en el marco de los encuentros anuales entre el FMI y el Banco Mundial, Cristalina Giorgieva alertó sobre la necesidad de una acción coordinada para comenzar a detener y revertir el incremento de estados frágiles. Es bastante grave. Vamos ahora con el precio del petróleo que se incrementó este lunes. Así es, porque logró establecerse en máximos históricos no vistos en varios años. El petróleo se mantuvo por encima de los 80 dólares. El Brent alcanzó el máximo de tres años al ubicarse en 84 dólares con 38 centavos, mientras que el West Texas cerró en 81 dólares con 72 centavos. Esta situación se presenta básicamente por una fuerte demanda y la escasez de suministros. También vale recordar que la oferta mundial del crudo se ha visto afectada por la decisión de la OPEP, en conjunto con otros productores de petróleo, de no aumentar la producción para estabilizar los precios. Luis, ahora pasamos a Argentina porque ese país va a limitar la exportación de maíz por lo que resta de la temporada. Así lo anunció el Ministerio de Agricultura luego de que la nación alcanzase las 38,5 millones de toneladas exportadas disponibles para la campaña. No obstante, eso no significa que no habrá más exportación de maíz procedente a la nación sudamericana, sino que el gobierno habilitará a aquellas que están confirmadas para un lapso de 30 días, lo que significa que serán autorizadas las empresas que tengan el grano comprado y un barco asignado. En Argentina, la temporada de cosecha de maíz comienza en febrero y termina en julio, por lo que el límite de exportación es variable y depende de la cantidad de maíz cosechado. Y hablamos ahora de los premios Nobel de Economía. El reconocimiento recayó en tres académicos premiados por sus experimentos desarrollados en situaciones de la vida real. Uno de ellos fue el canadiense David Carr, que nació en 1956 y fue reconocido por su contribución empírica sobre la economía del trabajo. También fueron premiados Joshua Angris y Kido Inbens. Pero escuchemos qué fue lo que dijo Carr al recibir su premio. En el estudio del salario mínimo, creo que lo que realmente salió de eso, contrario a lo que todos piensan, no es que debamos aumentar el salario mínimo, sino más bien el enfoque sobre una forma diferente de pensar, cómo los salarios se establecen. Bueno, vamos ahora a ver que hay preocupación en la línea aérea Southwest. Sí, porque más de 1.900 vuelos programados durante el fin de semana fueron cancelados. Por esta situación, la empresa ha culpado al clima y algunos problemas que ha presentado el tráfico aéreo en Florida. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, la aerolínea había cancelado 1.124 vuelos, o el 30% de su operación el día domingo y previamente el sábado, dejaron de salir otros 800 vuelos. El conflicto provocó que las acciones de la compañía cayeran alrededor de un 4%. Continuamos con los indicadores de la jornada. Cierres a la baja en el mercado estadounidense, marcados por el nerviosismo de los inversionistas previo a la temporada de informes de ganancias del tercer trimestre. Por otro lado, en Europa también hubo cierres mixtos en la jornada, marcada por movimientos estrechos y presionados por los precios del petróleo. En Japón acaba de abrir el mercado con caídas en su principal bolsa. En América Latina, contrario a lo ocurrido en Estados Unidos, hubo cierres mixtos, pero hay expectativa en torno a la temporada de resultados trimestrales. Y por último tenemos la cifra del día. Y tiene que ver en este caso con la recaudación de Ecuador, que fue de 10.390 millones de dólares entre enero y septiembre del presente año. Una cifra que es 1.018 millones más que el mismo periodo del año anterior. Luis, pues muchas gracias por esta ampliación. A ustedes por su sintonía pueden continuar con nosotros en France24.com.